Vamos a los años 88 a hacer un tema clásico de la banda y vamos a ir levantando un poco a los monstragones. Los muertos son ya están, empezando a nacer y con más atrasia volverán a vivir. Para tener un sonido mejor, para comernos como aquí y para sin poder decir que la gente es aquí. Los muertos son ya están, les tienes a quedarse, y vamos nosotros ya volverán a vivir. Para meter el sonido de sol, para comerlos, compartir Y para el mismo de decir el renacer de los muertos La subancia de Dios, para que fueras a vivir Para meter el sonido de sol, para comerlos, para comerlos Confusión, no me se quede, no te voy Fue tan difícil de parar el renacer de los muertos La subancia de Dios, para comerlos, para comerlos La subancia de Dios, para comerlos La subancia de Dios, para comerlos Para meter el sonido de sol, para comerlos, compartir Y para el mismo de decir el renacer de los muertos Merelos 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 Meralos Merelos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!